Gracias por continuar con nosotros, este es arroba meridiano CNI, recuerde nuestro canal en YouTube, canal nacional de informaciones CNI, cada día somos más, visite ese canal, chequelo, si le gusta suscríbase, si le gusta mucho, recomiéndeselo a un amigo, si le gusta demasiado, promocionenos abiertamente. Este es arroba meridiano CNI, transmitido en En Televisión, en el 31 de Claro y Win, 33 de Asterge, Altice, en la web, En Televisión.com, retransmitido por Canal América en los Estados Unidos, también recuerde Canal Nacional de Informaciones, a cualquier hora del día está este programa, cuando usted lo pueda ver. Póngame por favor los números de teléfono para las personas que quieran entrar al espacio, recordando que me puede dejar una nota de voz, pero trate de no llamarme a través del WhatsApp, porque una vez usted llame, llame a otra persona por la vía de mi celular, tome mi celular porque es seguro que yo lo tome por esta vía. El WhatsApp, me deja la nota de voz, me lo deja escrito, pero no me llame directamente por WhatsApp, si me puede llamar por mi celular, por el número telefónico, 829-989-0867. Yo no he hablado del debate de los Estados Unidos, el escandaloso debate, en los Estados Unidos ayer no vine. Christopher Wallace, el moderador del debate, nació el 12 de octubre de 1947, es decir, el hombre tiene 73 años, no, 72, cumplirá 73 próximamente. Es un periodista famoso de los Estados Unidos, hijo del legendario Mike Wallace, de 60 Minutos. Vamos con llamadas telefónicas. Buenas. Buenas. Sí, ¿con quién tengo el placer? José Miguel. José Miguel, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Desde dónde me hablo, por favor? De Santiago. Adelante, Santiago. Yo quiero referir a la declaración en Macarroya. Que dijo que las empresas que eran en el país, que eran bienes socios, se las van a pasar a ser cultivadas. Es decir, la tabacadera da beneficio, Molino del Norte da beneficio, y las otras empresas eléctricas dan beneficio. ¿Por qué los empresarios lo quieren todo? Este es un gobierno de empresarios, comenzando por Abinader. Entonces, las cosas están marchando más. Alguien deja retirar al pueblo, no lo quitan todo, no sean tan avaros. Deje que el pueblo retire también. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes de Santiago. Hay que tener mucho cuidado con eso. Al momento, el gobierno hoy creo que conserva un alto grado de popularidad, pero si empiezan con medidas que no han estado en la boca del candidato presidencial, hoy presidente, pues las cosas no van a marchar bien. Digo esto porque es cierto lo que dice este señor. El gobierno se propone vender al sector privado, según anunció el ministro de la Presidencia, a algunas acciones de empresas públicas, incluyendo a la central termoeléctrica Punta Catalina. Y hay que recordar que el 27 de enero de este año, el entonces candidato presidencial, hoy presidente de la República, Luis Abinader, cuando habló sobre la posibilidad de venta de Punta Catalina, dijo que lesionaría los intereses económicos y sociales del pueblo dominicano. En ese entonces, Abinader dijo, estamos convencidos de que conservando la central termoeléctrica en manos del Estado, tendríamos oportunidad de introducir nuevas ofertas de energía sin necesidad de incurrir en nuevos préstamos. Y recuerde, presidente Abinader, que a quien usted sustituyó, su antecesor, había indicado que se hacía esta planta con el elemento principal, ¿cuál era? Que la energía llegara más baja a los dominicanos. Entonces, si usted dijo eso el 27 de enero, que lesionaría los intereses económicos y sociales del pueblo dominicano, ¿cómo su ministro de la Presidencia hoy dice que se va a hacer? Bueno, entonces, antes importaba que se lesionaran los intereses económicos del pueblo dominicano y ya hoy no. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha variado? Lo único que ha variado es que antes usted era candidato y hoy usted presidente. Pero bien, estoy hablándole de Christopher Wallace, que es el hijo de Mike Wallace y que está bajo la mira de la prensa de los Estados Unidos porque se vio envuelto en un incidente que él no provocó, pero que él mismo confiesa como que se durmió de vez en cuando. No supo a tiempo frenar esto y cuando lo intentó, ya las revoluciones por lo menos estaban bien altas. Eso lo inició Donald Trump. Pero después, Joe Biden se comportó de esa misma forma. Y si usted me pregunta quién ganó el debate, lo ganó Donald Trump en un solo sentido. Porque ellos no tocaron temas. Eran seis puntos que se iban a discutir y los que se tocaron, se tocaron muy ligeros. Pero Trump incidentó intencionalmente el debate por tres razones fundamentales. La primera era que el New York Times le había tirado el domingo la jarra helada de que él no pagaba impuestos. Y fíjense que cuando entraron a ese punto todavía ahí, aceleró más la fricción con tal de no responder a plenitud lo que le preguntaba a Christopher Wallace. y cuando el candidato demócrata iba a replicar sobre el tema, entonces él lo interrumpía para que no le tocaran el tema de los impuestos. Ese sí ganó. Y, un momentito por favor, y otro punto importante de por qué yo digo que ganó el debate es que Trump es incidental. Acuérdense de los debates que ha tenido, los que tuvo con Hillary Clinton, en las mismas posiciones ríspidas con la prensa, ese estilo le ha funcionado. Entonces, ese estilo también sacó de sí a un Joe Biden que estaba tratando de conceptualizar. Vamos con llamadas telefónicas. Buenas. Sí, buenas. ¿Con quién tengo el placer? Con Roberto de Higüey. Hola, Roberto. ¿Qué tal? Hola. Yo no sé lo que está pasando, pero a Vidalel y a algunos funcionarios prometieron algo cuando estaban en campaña y después que están ahora quieren hacer otra cosa. Eso era lo que le estaba diciendo. Mire, lo primero que le voy a aumentar fue lo primero de la AFP. Él dijo que el gobierno tenía la forma como busqué el dinero sin tocarlo. Oígame bien, lo dijo él con su voz de boca. Entonces, ahora ni habla de eso, ni nada, y la posibilidad cada día es más poca. Así es. Entonces, habló de Catalina, ahora quieren hacer otra cosa. Entonces, todo lo que ellos dieron en campaña, entonces, nosotros, muchísimo dominicanos, estamos mirando como que ha sido un engaño. Porque lo que él dijo en campaña, ahora quiere hacer otra cosa. Entonces, nos está engañando. Acuérdense que cuatro años pasan de ahí a ahí. Acuérdense que una vez cuando los cinco le seducieron seis años, acuérdense. Y eso pasó de una vez y después de eso va a ser. Ya pasaron cuatro más, después de seis. ¿Se entiende? Sí, le entiendo perfectamente. Y yo creo que lo que yo voy a hacer es que pongan los pies encima de la piedra. Gracias por su llamada, gracias. Gracias. Seguimos con más llamadas. Hola, buenas. Buenos días, Willy. ¿Cómo está tu amigo Felipe en New York? Hola, Felipe. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Siempre veo el programa. ¿Por dónde tú nos ves, Felipe? Por internet, por televisión. Ah, ok. En televisión.com. Adelante, Felipe. Pero me ha estado muchísimas veces esto. Tú me llamas directo a mí al celular. Es al celular que estoy llamando. Sí, 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 sí. Adelante, Felipe. No, pero decirte algo ahí sobre la situación esta. El populismo a este calle que de eliminar mitísima institución. Tú sabes que el Fompey fue de las empresas que fueron capitalizadas y que el gobierno es socio. Entonces, ese dinero, ese Fompey no debieran quitarlo, sino ese dinero que se llega ahí, a la provincia donde fueron quitadas todas esas empresas. Inventí ese dinero directamente ahí, en el porcentaje de cada una de las empresas. ¿Qué tú crees de esa idea? Sí, estaría bien. Estaría bien, Felipe. Gracias por tu llamada. Aquí hay mucho por hacer. Aquí falta mucho por hacer. Pero lo que más falta es decisión. Un político no puede estar bien con todo el mundo. Usted escoge con quién está bien. Aquí debe haber un plan para proteger la empresa dominicana, a los empresarios. No, no a los principales empresarios, sino a todos los empresarios. El trabajo informal es un trabajo cuantioso en República Dominicana. Proteja a esa gente también. Buenas. Hola, buenas. Sí, ¿quién me habla? No le escucho bien, no le escucho bien. Tiene que estar atento. Hola, buenas. Está en el aire. Acérquese por favor bien al teléfono, que no le he oído. Sí, ahí le he oído mejor. Ok, yo lo voy a decir yo. La gente tiene que dejar que a final de su trabajo siempre tiene como un hombre en el poder. Un país con tantos problemas, una construcción que la gente está ahí vacío. Que sea tranquilo, la gente que tenga, den el tiempo, que tenga el tiempo. Ahora, si no hace más, se va tan bien. Pero dos meses, dos meses compañeros estuvieron como que pasó un ciclón. No, no tienen tiempo, señores. Algo de la libertad 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 de la libertad. Ahora me escucha. Sí, adelante. Sí, yo quiero decir que la gente que den el tiempo, a ver, porque a veces uno dice que va a hacer la cosa, pero cuando llega va a ser otra, porque es que ahí está destruido. Uno, en el país, los asqueros, los perdedistas, se llevaron todos los muchachos del mundo. Otra, dejaron muchísimas horas a la libertad de la libertad. Es un país de chingada, es complejo y lo amo. Bien, gracias. Ya el tiempo se me acabó, lo siento mucho. Y a la persona también que está en línea, también. Mañana les cuento un poco de May Wallace, del debate, lo vieron para cerrar. No es el tercer debate de los últimos tiempos que más se ha visto. Paradójicamente, donde hay, por lo menos por televisión, porque no se contaron, las encuestas no midieron las tabletas ni midieron los celulares. Pero, primero, el debate que más se ha visto es el debate del 2016 entre Hillary Clinton y Donald Trump. El segundo fue en 1980 entre Jimmy Carter y Ronald Reagan y el tercero fue este. Mañana volvemos. El tiempo se me acabó. Bye, bye. Gracias.